Hemos tenido la oportunidad de observar la suscripción del acuerdo del Estado Nacional con las provincias petroleras que integran la FEPI, que son 10 provincias hidrocarburíferas en la República Argentina. Precisamente con el objeto de propiciar la modificación de la Ley 17.319, inicialmente. Y en ese contexto lo que se establecen son algunas condiciones que me parecen importantes remarcar. Primero, lo que se promueve es la adecuación de las nuevas instancias para la exploración y la explotación, las nuevas oportunidades que tienen que ver con el gas y el petróleo no convencional, el offshore y también la recuperación terciaria. Esto no estaba debidamente contemplado en virtud de que la legislación data aproximadamente del año 1967. En este sentido ha habido un proceso de discusión muy profundo, muy arduo con los gobernadores de las provincias argentinas, precisamente con el objeto de establecer un texto legal que implique la interpretación del criterio de todos los actores. Pero en general, independientemente de las características de la ley, de lo que se trata es de establecer, por ejemplo, limitaciones, una estrategia para coordinar entre los distintos niveles de gobierno, nación, provincia y municipios, una limitación desde el punto de vista tributario, no más del 3% y también independiente desde el punto de vista de impuesto a los sellos, excluyendo algunas particularidades respecto al tema de tasas contributivas de servicios. Pero eso da certidumbre y previsibilidad a la inversión. Lo mismo que se establece un plazo de vigencia de 6 meses para establecer un pliego de licitación pública nacional e internacional con el objeto de garantizar una estrategia unificada para la atracción de inversiones. También se establece el periodo de exploración y también de explotación con la prórroga correspondiente y las regalías del 12% hasta llegar a un máximo del 18%, prorrogable del 3% en virtud del plazo de extensión. O sea, se establece un mecanismo también que permitirá unificar los parámetros desde el punto de vista de la evaluación del impacto ambiental justamente para atraer inversiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!